Las familias perfectas existen. Lo supe cuando conocí a Kepa y a sus hijos. Llegué a creerme que los merecía y que todo podía tener sentido. Al fin. ¡Qué joven! ¡Muy tía! ¡Va, muy tía! ¡Vamos! ¡No sé! ¡¿Y?! ¡No! ¡Pedón! ¿Te pasa lo mismo? ¡Siempre te pasa lo mismo! ¡Es que no te fijas! ¡Oye! ¡Otra! 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 ¡No, no, no! ¡No, que Ana está cansada de llevar! ¡No, no! ¡A la cama, niña! ¡Otra! ¡No, estoy cansada! ¡Estoy bien, de verdad! ¡Ya seguimos otro día, va! ¡Venga, a la cama! ¡Va! ¡Bueno! ¡Es tarde! ¡Buenas noches, amor! Y pensar en cambiar el día, ¿vale? Que no sea viernes por la noche ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!